Dicen que por las noches jamás se le iba a empujar a llorar Dicen que no dormía, mas se le iba a empujar a llorar Cura que el mismo cielo se estreme a si a lo y su llanto Como su fio por ella, esta suma en la fe llamando Dicen que por las noches jamás se le iba a empujar a llorar Dicen que por las noches jamás se le iba a empujar a llorar Dicen que por las noches jamás se le iba a empujar a llorar Y que por las noches de amores Dicen que por las noches jamás se le iba a empujar a llorar A la cajita sola con sus puertitas de par en par Jurando que esa paloma no es otra cosa más que su alma Y que por las noches jamás se le iba a empujar a llorar A la cajita sola con sus puertitas de par en par Paloma 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 Nos dores Y Y Y Y Y Y Paloma Y 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